Mi proyecto es un proyecto de mentoring para que estés donde estés, online, puedas gestionar mejor tu estrés y tu felicidad. Entonces se trata de... tengo cinco minutos y Alba te recomienda una meditación, una respiración, una clase de yoga. En cinco minutos, online, estés donde estés. En concreto, esta plataforma online llamada Calma Campus ha logrado convencer al jurado y alzarse como el mejor proyecto emprendedor de Lanzarote 2018. La novedad, además, es que las propuestas para relajarse y sentirse bien se adaptan a cada usuario y a su situación concreta. Alba ha recogido un premio de 1.000 euros en metálico y un plan publicitario valorado en 4.500 euros por parte del grupo Lanzarote Medios, que es patrocinador de este premio que forma parte de un programa de asesoramiento a emprendedores. Pues se traza toda una estrategia para la garantía y futuro de la misma, así como nuevos horizontes que las empresas también tienen que desarrollar dentro de sus actividades. Además del programa de tutorización de empresas Consolídate, la Dirección General de Promoción Económica de la Consejería de Educación, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, también aporta otras vías de consolidación de las empresas. Estamos principalmente impulsando lo que es la innovación, mejorando la competitividad de las pymes, y también una parte importante dentro de la Consejería de Economía es la internacionalización de las empresas. También estamos con programas de tutorización a la internacionalización, yo creo que es básico. El segundo premio ha ido dirigido para el árbol creativo que está liderado por Ignacio Rivero, que diseña árboles decorativos, ecológicos, creativos y adaptables.